Con la venia del pueblo de México y de la presidencia. Adelante. La ciencia siempre vale la pena, porque sus descubrimientos, tarde o temprano, siempre se aplican. Severo Ochoa, Premio Nobel de Medicina. Buenos días, compañeras y compañeros legisladores. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor de este dictamen que, que expide la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Este dictamen derivó de una iniciativa enviada por nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la Cámara. A partir de ahí, comenzó el análisis en las Comisiones Unidas de Ciencia y Educación. Me gustaría agradecer y reconocer la importante participación y aportaciones de la comunidad científica a este dictamen. Sus participaciones se dieron a través de diferentes canales, como fueron los parlamentos abiertos de las Comisiones Unidas Dictaminadoras. Foros convocados por los diferentes y por las diferentes comunidades científicas y el CONACYT. Reuniones donde escuchamos las diferentes visiones sobre la iniciativa. En el Partido del Trabajo pusimos mayor atención a los sectores que no sentían que sus preocupaciones estuvieran tomadas en este dictamen. Por ello, estuvimos a favor de que se hicieran 276 modificaciones en 57 artículos y 4 artículos transitorios. Al pueblo de México quiero informarles que en esta nueva Ley General de Ciencia se incorpora el derecho humano a la ciencia, que significa poner la ciencia al servicio de la población. Esto, de acuerdo con la UNESCO, ayudará a que logremos que las y los mexicanos puedan vivir más y con mejor calidad de vida, ya que el desarrollo científico proporciona medicamentos eficaces para curar enfermedades y dolor que sufre nuestro pueblo. La ciencia es capaz de ayudarnos a resolver temas de escasez de agua, de alimentación, de comunicar lugares que hoy están apartados. Gozar de los beneficios de la ciencia es darle solución a problemas muy concretos en la vida de nuestro pueblo de México. Eso es lo que buscamos al incorporar este derecho, que los problemas sociales tengan una solución a través de la ciencia. Por eso, en el Partido del Trabajo sabemos que el presupuesto que se destine en ciencia es una inversión y no un gasto. Al impulsar que sea una ley general, dará como resultado que exista una coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de promoción y desarrollo de la ciencia, ya que cada orden de gobierno tiene de manera precisa sus obligaciones, lo que significa que cada esfuerzo esté perfectamente enlazado y produzca un mayor beneficio. Esto a través de la consolidación del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Se implementa una política pública dirigida a fomentar y apoyar la formación, investigación, divulgación y desarrollo de proyectos en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Se reivindica el carácter humanista en el que hacer científico y tecnológico. Se establece una agenda nacional, se fortalecen los espacios de participación y consulta a la comunidad científica, ya que las entidades federativas contarán con espacios consultivos que permitan atender los asuntos desde una visión local. Pueblo de México, en el Partido del Trabajo estamos a favor que las becas sean de acceso universal, porque nosotros sí queremos apostar por nuestros científicos y tecnólogos. Para el PT, la comunidad científica es necesaria para poder sacar adelante a nuestro país. Por ello, también impulsamos que los becados por CONACYT en un posgrado, maestría o doctorado, no se les impida poder trabajar. Este es un tema que celebramos con la comunidad científica. Como puede ver el pueblo de México, esta ley tendrá beneficios para todos. Por su atención, muchas gracias. Todo el poder al pueblo. El PT está de su lado. Es cuanto, presidente.